La consulta pública de la propuesta de estrategia climática de largo plazo. Hoy estamos, como ya vemos acá, estamos en el taller de la región de los ríos y junto con saludarles y agradecerles también su asistencia y su puntualidad a esta actividad, queremos también saludar al Ceremi del Medio Ambiente Subrogante, señor Carlos Sotomayor, quien está participando el día de hoy. Y también agradecer a los representantes y los profesionales del Ministerio del Medio Ambiente como de la Secretaría Regional Ministerial que nos acompañan también. Parto presentándome, mi nombre es María Luz Fará, yo pertenezco a la consultora WSP y nosotros a través del programa Euroclima y de la EGIZ estamos apoyando al Ministerio del Medio Ambiente a implementar estos talleres ciudadanos regionales de la propuesta de estrategia climática de largo plazo. Es importante contarles que a este de ayer han sido convocadas distintas personas y organizaciones desde los distintos ámbitos como son la ciudadanía, la academia, el sector público, el sector privado, también organizaciones de la sociedad civil y también representantes del Comité Regional de Cambio Climático y del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, entre otros actores y todos los participantes que han sido convocados tienen foco en personas con presencia en la región. Porque lo que queremos hoy día trabajar tiene foco en la región. Antes de comenzar y para poder estar todos alineados respecto al uso de la herramienta Teams, queremos mostrarles algunas funciones que tiene esta herramienta para quienes no estén familiarizados. Aquí vemos en esta lámina que hay una barra de herramientas que normalmente está en la parte superior de la pantalla, depende de la versión. Esta barra tiene varios botones, nos va a servir, el primero que tenemos acá es el símbolo del micrófono que nos permite activar y desactivar el micrófono y por lo general cuando estemos en la parte de exposiciones les pedimos que por favor tengas un micrófono apagado y cuando nos toque hablar ahí lo activamos. Esto para evitar el ruido ambiente que se pueda generar. Tenemos el segundo botón que es la burbuja de chat que nos permite abrir y cerrar la ventana de chat. Mediante el chat vamos a estar desde la organización comunicándoles cosas durante el taller y también ustedes pueden enviarnos sus preguntas o comentarnos respecto a alguna dificultad técnica que tengan a través del chat. Tenemos el tercer botón que es el levantar la mano, que es una persona con una mano y cuando queramos la palabra y podemos en algunos minutos del taller puede ser necesario. Y ahí tenemos la función de levantar la mano para pedir la palabra. Tenemos el cuarto botón que muestra dos personitas y nos indica o nos permite visualizar que otras personas están en esta llamada de Teams. También este botón es útil que lo podamos activar. Si se fijan cuando llega la gente se genera un recuadro azul que nos anuncie la persona. Si no queremos que salga eso y activamos el botón de la persona vamos a evitar que nos salga este recuadro azul en la mitad de la pantalla. Y lo último que está en esta lámina es comunicarles que esta reunión está siendo grabada tal como se informó en el minuto del formulario de inscripción cuando se inscribieron ustedes. Fue notificado esto y esto es con fines de registro. Dicho esto vamos a revisar entonces el programa que tenemos para el día de hoy. En esta actividad tenemos dos objetivos principalmente. El primero es darles a conocer la propuesta de la estrategia climática de largo plazo. Y el segundo poder generar un espacio de diálogo en busca de aportes a este documento con una mirada regional. Entonces en función de estos dos objetivos tenemos este programa que tiene una primera etapa denominada bloqueo 1 donde tenemos varias subetapas. Que tenemos primero una parte de bienvenida y saludos iniciales. Luego vamos a tener un video de apertura que nos va a contar respecto del contexto de la elaboración de esta propuesta de estrategia climática de largo plazo. Que está actualmente en consulta pública. Luego vamos a tener una presentación de la jefa de la oficina de cambio climático del Ministerio del Medio Ambiente. Que nos vamos a contar más en detalle cuáles son los contenidos de este documento de la estrategia climática de largo plazo. Posteriormente vamos a tener un espacio de preguntas y aclaraciones. Entonces desde ya si tienen preguntas a la presentación les pido que las vayan ingresando en el chat. Siempre por favor nos indican su nombre, su comuna también y si es que representan alguna organización o institución también lo indiquen. De manera de que nosotros sepamos de dónde nos están acompañando. Luego de esta etapa de preguntas vamos a tener una breve presentación que nos va a explicar cómo va a ser la metodología de la etapa participativa de este taller. Y finalmente vamos a mostrarles un video muy cortito, explicativo de cómo cada uno de nosotros puede hacer consultas o aportes al instrumento a través de la plataforma de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente. Y con esto se cierra la primera etapa del taller y damos paso a un trabajo participativo en grupos. Nos vamos a dividir en distintos grupos de trabajo para una actividad. Y luego finalizaremos juntándonos todos los grupos y vamos a tener un plenario donde cada grupo va a contar brevemente qué es lo que salió en su actividad. Y con esto ya vamos a ir dando un cierre al taller. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Voy a bajar mi presentación. Vamos a iniciar con los saludos. ¿Me avisan si funcionó la bajada de la presentación? María Lucia, sigue viendo. Ahí está. A ver. Ahora sí. Hola, yo quería decir que no se puede. ¿Quieres seguir en el chat? O sea, no sé si soy yo la única o hay personas con problemas, pero yo seguir en el chat. Yo al menos puedo. No sé si alguien más tiene ese problema. Si no, la única recomendación que puedo hacer que funcione en general es como tratar de salir y volver rápidamente a la llamada. Y que eso en general soluciona los problemas de conexión que a veces surgen cuando uno se conecta en Teams. Esa es la única recomendación. Dicho esto, vamos a dar inicio entonces a la etapa de saludos iniciales. Vamos a iniciar con un saludo del Ceremi del Medio Ambiente Subrogante, Carlos Sotomayor. Así que ahí lo vemos con su cámara encendida. Ceremi, le dejo la palabra. Gracias, María Luz. Primero que nada, darle la bienvenida a todos los presentes a esta consulta pública de la estrategia climática de largo plazo. Segundo, dar las excusas del Ceremi Dalín del Campo, que no pudo estar presente en esta actividad, que obviamente él tenía muchas ganas de estar presente porque sabe del trabajo que se ha realizado acá en la región de Los Ríos. Me pidió relevar la labor que ha hecho el Comité Regional de Cambio Climático, que pese a todos los contratiempos que ha tenido, no ha provocado la pandemia, ha podido seguir sesionando y trabajando y considerando que son más de 50 instituciones las presentes en este COREG, acá en la región de Los Ríos. Así que él me pidió darle las gracias a todos los integrantes. También valorar el trabajo de la mesa técnica que acompañó el proceso de elaboración del Plan de Acción Regional de Cambio Climático, cuyo entreproyecto ya fue aprobado por el COREG el pasado mes de junio. Y simplemente agradecer su presencia, sus ganas, su motivación para trabajar en estos temas tan importantes y sensibles, sobre todo para una región como la nuestra, que como todos sabemos se ve afectada por los fenómenos de cambio climático. Así es que, María Luz, te agradezco también a mis colegas del Ministerio que están trabajando acá, a la consultora que lleva este taller, así es que esperar que sea una súper buena jornada para todos. Muchas gracias, Ceremi, subrogante. Bueno, vamos a continuar con los saludos, con un segundo saludo de Santiago Mata, quien es asesor regional en Gobernanza Climática y Energía del programa Euroclima. Gracias, María Luz. Muy buen día al Ceremi, de Medio Ambiente, subrogante Carlos Sotomayor. Muy buen día a Carolina Armeneta, que seguramente anda por ahí. Y buen día a todos y todas. Bueno, mi nombre es Santiago Mata y yo soy asesor en la agencia de cooperación alemana GIZ. Soy asesor regional para América Latina en Gobernanza Climática y Energía para el programa Euroclima Plus. En nombre de la Unión Europea y el programa Euroclima, me gustaría darles la bienvenida en este día del taller ciudadano que se realiza en la región de Los Ríos, en el marco de la consulta pública y participación ciudadana de la propuesta climática a largo plazo. Para aquellos y aquellas que no conocen Euroclima Plus, es el programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que busca reducir el impacto al cambio climático y sus efectos en la región, promoviendo la adaptación y la mitigación, la resiliencia y la inversión sostenible. Euroclima Plus apoya a los países de Latinoamérica, entre otros Chile, a través de acciones que conducen a la implementación de los compromisos nacionales en el marco del Acuerdo de París. Chile, como ustedes lo saben, ha sido líder en materia de cambio climático. Es el primer país en Latinoamérica que ha presentado su actualización de su contribución a determinada nivel nacional, en DC, por siglas en inglés, desde el año pasado, en abril del 2020. Y este liderazgo se expresa también en el trabajo que desde el mismo año el Ministerio del Medio Ambiente y la Oficina de Cambio Climático han desarrollado para formular la estrategia de cambio climático a largo plazo. En ese sentido, este instrumento nos va a permitir ayudar a alcanzar la carbono neutralidad y fortalecer la resiliencia del país. Es importante señalar que desde el comienzo de la elaboración de la estrategia de cambio climático a largo plazo de Chile, contempló un proceso participativo en el cual se considera un nivel multiactor, multinivel, que sea transversal y transparente, con el cual buscamos construir una visión inclusiva y representativa a nivel del aporte de todas y todos los actores del país. Estamos convencidos de la importancia que representa la elaboración de esta estrategia y de que su definición requiere la participación de todas y todos ustedes. Es por eso que la Unión Europea, como socio estratégico, busca impulsar la acción climática en Chile y la consecución de los acuerdos de París. Apoya activamente en este proceso formal de consulta pública y la participación ciudadana de hoy a través del programa Euroclima Plus y la Agencia de Cooperación Alemania. Esperamos que este taller sea de provecho para todas y todos. Les agradezco mucho y que tengan una jornada muy exitosa. Muchísimas gracias, Santiago, por tus palabras. Y por último, quisiéramos invitar en este bloque saludos también a María Ema Hermosilla. Ella es presidenta del Comité Ecológico LEMU-LAWEN, Parque Urbano El Bosque, y participó con este proyecto en el programa Reacciona por el Clima. Este proyecto, Parque Urbano El Bosque, es una reserva natural urbana, centro de educación ambiental y un espacio ciudadano para la conservación y el desarrollo de una cultura socioambientalmente responsable. Así que, María Ema, bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, María Luz. Muy buenos días a todas y a todos. Y les doy las gracias desde parte de la ciudadanía por estar presente en este taller. Y gracias por darnos la oportunidad de saludarles desde el Comité Ecológico LEMU-LAWEN y su proyecto de conservación del Parque Urbano El Bosque, que para nosotros es sin duda un extraordinario ejemplo de la potencia que tiene la ciudadanía organizada y que se empodera en su rol de ser guardianes de la vida y del futuro. El Parque Urbano El Bosque es una reserva natural urbana en medio de la ciudad, donde conviven el humedal y un fragmento de selva valdiviana, que alberga mucha diversidad de flora, de aves, de hongos, insectos y otros pequeños habitantes del bosque. Y convive con la ciudad y con sus habitantes. En 17 años de continuo trabajo ciudadano por la protección de este espacio, bajo la figura jurídica de organización comunitaria sin fines de lucro, hemos transformado este bosque también en un espacio ciudadano para la educación ambiental, el arte, la cultura y el esparcimiento. Pero por sobre todo hemos intentado fomentar el espíritu de colaboración para cuidar y conservar este tesoro, demostrando que la ciudadanía organizada, que pone su voluntad y cariño para esto, logra multiplicar los beneficios de ser ciudadanos conscientes, educados, informados, participantes y comprometidos con el cuidado de la naturaleza y de su entorno. Nuestro lema, conocer es proteger, proteger es conservar, nos indica la necesidad de conocer para lograr empoderamiento y vínculos afectivos con la acción de protección. Por eso está acompañado de la frase, visítenos, leerá bien, porque en esta frase se conjuga la acción de estar, de conocer, de proteger, para que tengamos una mejor vida. Deseo que este sea un exitoso encuentro para pensar entre todas y todos cómo apoyaremos en la elaboración de esta estrategia climática de largo plazo en los ríos para que realmente responda al imperativo de asegurar un futuro para todas las especies que hoy tienen amenazada su subsistencia básica, producto de las malas decisiones y acciones ejecutadas por la humanidad, incluyéndonos a nosotros desde el Estado o desde la ciudadanía. Y les dejo invitados para que nos visiten, porque sabemos que les hará vía. Muchas gracias. Muchas gracias María Emma por contarnos de tu iniciativa, de la iniciativa que están llevando a cabo. Y muchas gracias por también la invitación que haces a todos los que estamos acá en esta llamada a contribuir con un granito de arena. Vamos a continuar ahora mostrándoles el video que les comentábamos al inicio, que es un video que nos va a contar respecto del contexto bajo el cual se está elaborando esta propuesta de estrategia climática de largo plazo y sus pasos hasta su presentación ante la Convención de Naciones Unidas. Así que les vamos a mostrar ahora ese video y seguimos con la actividad. La crisis climática no está en cuarentena. Impacta fuertemente en la vida de las personas a nivel global y local, por lo que enfrentarla con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético. Chile ha establecido en su proyecto de ley marco de cambio climático la meta de lograr la carbono neutralidad y la resiliencia a más tardar el año 2050. La estrategia climática de largo plazo es el instrumento que define el cómo vamos a llegar a esta meta. Será el eje orientador de la política climática para transitar el desarrollo sustentable e inclusivo en nuestro país. La meta de ser carbono neutrales implica un trabajo sostenido en dos líneas de acción. Primero, conseguir una disminución de las disminuciones de gases de efecto invernadero y, por otra, aumentar los sumideros naturales de carbono como son, por ejemplo, los bosques. Debemos aumentar nuestra resiliencia. Somos un país muy vulnerable a los impactos del cambio climático. Disminuir los riesgos del cambio climático, aumentando la capacidad de adaptación de los territorios, disminuyendo su vulnerabilidad, avanzando hacia la seguridad hídrica y alimentaria, buscando el bienestar social y la protección de la biodiversidad. Es clave para lograr un desarrollo sustentable y resiliente frente al cambio climático. Estas son metas ambiciosas para el país. Para alcanzarla, durante los próximos 30 años, debemos implementar acciones concretas que requieren una visión de Estado, que trascienda a los gobiernos de turno y que contemple de manera transversal a toda la sociedad, instituciones, gremios, la academia, organizaciones y a la ciencia como base para la toma de decisiones. La estrategia climática de largo plazo busca abordar estos desafíos y construir el camino para alcanzar estas metas. ¿Por qué elaborar una estrategia climática de largo plazo? El Acuerdo de París anima a los países participantes a formular y comunicar estrategias a largo plazo. Chile ha reforzado este compromiso en su proyecto de ley Marco de Cambio Climático. A la fecha, 29 de los 197 países que firmaron este acuerdo han entregado una estrategia de largo plazo. Solo dos de estos países son latinoamericanos, México y Costa Rica, a los cuales prontamente se le sumarán Chile, Perú y Colombia, países cuya estrategia se encuentra en etapa de desarrollo. Hoy Chile cuenta con una propuesta de estrategia climática de largo plazo elaborada en un proceso de participación temprana, multiactor, multinivel y transversal que se refleja en todo el documento. La participación temprana se desarrolló entre mayo del 2020 y abril del 2021 y contempló la implementación de talleres virtuales con tres focos específicos. Uno, identificar instrumentos y objetivos para la acción climática. Dos, analizar las medidas para la carbono neutralidad y objetivos para la seguridad hídrica. Tres, incorporar la visión, realidad y desafíos territoriales para la acción climática. Las temáticas de cambio climático son transversales. Es por ello que todos somos parte de la solución. El trabajo en equipo entre el sector público y la comunidad toda es fundamental. Tenemos el deber ético y generacional de llevar nuestra experiencia desde las comunidades y los territorios participando, levantando nuestra voz y plasmando nuestros conocimientos para construir una estrategia climática. El mayor desafío que tenemos como científicos para poder aportar en estos instrumentos es el traspaso de la información y resultados científicos hacia información que pueda ser utilizada de manera fácil en la toma de decisión. Nuestro rol es traducir esa información científica existente que va cambiando rápidamente entre algo que uno pueda practicar y finalmente llevar a la acción. Es una herramienta muy potente para atraer inversión de calidad, para dar señales de inversión a los inversionistas respecto de lo que queremos como país y nos permite entonces establecer una ruta para trabajar todos en función de eso. Es súper relevante que estos sectores trabajen en conjunto con el Estado generando sinergias en el proceso de desarrollo y consulta de la estrategia climática local. La estrategia que sigamos todos, Jihuahua, debe respetar este territorio que desde siempre mitiga la emergencia climática, más que cualquier tecnología. Por la salud de todos, Aizuma Tata Inti, Pachamama. La estrategia climática de largo plazo guía a la acción climática del país y permite definir cómo avanzaremos a la meta de carbono neutralidad y resiliencia al 2050, alinear la planificación sectorial a corto y mediano plazo, con una visión país a largo plazo, considerando el llamado internacional y la evidencia científica. Proporcionar objetivos y metas claras para impulsar la acción y planificación a corto y mediano plazo y lograr la implementación de la contribución determinada a nivel nacional, conocida como NDC. Contribuir a las metas globales de mitigación y adaptación, incorporando el proceso permanente de revisión y actualización de la NDC como parte de los procesos contenidos en la estrategia. Alinear las políticas y metas nacionales y subnacionales, apoyando la planificación de desarrollo sectorial y local. A partir del trabajo realizado en la etapa de participación temprana, se elaboró una propuesta de estrategia climática de largo plazo, construida sobre la base de cinco fundamentos principales que orienta los compromisos con la visión de largo plazo. Base en la ciencia, gobernanza climática multinivel y multiactor, pilar social, costo-efectividad, soluciones basadas en la naturaleza. A nivel sectorial, se integran las visiones de largo plazo, señalando los objetivos y metas comprometidas para el proceso de transición sectorial y de áreas de integración. La acción climática se integrará de manera formal y permanente en la gestión de los gobiernos regionales y municipios a través de los principales instrumentos de gestión y planificación. La estrategia también define medios de implementación, los cuales permitirán contar con una sólida base de conocimientos, nuevas tecnologías y financiamiento. La participación ciudadana formal de la propuesta de la estrategia climática de largo plazo busca abrir espacios para sugerencias, opiniones y aportes que sabemos contribuirán a mejorar la estrategia climática de largo plazo. Esta participación se extenderá hasta el 30 de julio. Tendremos talleres ciudadanos virtuales para cada región del país de manera de abrir espacios de diálogo y conocimiento. Y también talleres de diálogos enfocados en los conocimientos ancestrales para la acción climática. Los invito a participar activamente y a presentarnos y entregar sus observaciones. Todas las observaciones serán analizadas, evaluadas y respondidas para enriquecer la estrategia climática de largo plazo que será presentada ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para su aprobación y posterior presentación ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la UNFCCC, que en la COP26 se desarrollará en noviembre de este año en Glasgow. Los invito a ser parte de este importante proceso. Un fuerte abrazo. Bien, ahora vamos a seguir adelante con la actividad. Vamos a continuar con la presentación de la Jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, de Carolina Hermeneta, que ahí vemos que está con su cámara ya encendida, para que nos cuente ya más en detalle cuáles son los contenidos de este documento que está en consulta. Muchas gracias María Luz y muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy día en este taller especial para la región de los ríos, donde vamos a ver de qué se trata esta propuesta de estrategia climática de largo plazo, que ya nos han adelantado un poco, y agradecer las palabras de Carlos, de Santiago, y también de María Ema, respecto a qué es lo que estamos avanzando en la misma región de los lagos con algunas actividades como estas que nos presentaban de la comunidad ecológica, así que muy contentos de poder escucharlo. Y hoy día desde el equipo del Ministerio del Medio Ambiente tengo el desafío de contarles de qué se trata esta propuesta de estrategia climática de largo plazo en 20 minutos, así que voy a tratar de ser lo más resumida posible. La estrategia tiene 120 páginas y yo voy a hacer una pasada general por todo el contexto de la estrategia y su contenido. Y entonces lo primero, para ponernos todos en la misma página, es que Chile ha trabajado con una visión de política climática de Estado. ¿A qué nos referimos con esto? En que esto siempre se ha ido fortaleciendo y siguiendo la línea entre los distintos gobiernos, pero eso no está asegurado. Y por eso necesitamos instrumentos que nos aseguren que vamos a seguir trabajando de cierta forma y que vamos a estar respetando y aplicando sobre todo lo que nos pide la ciencia, que es justamente lo que veíamos en el video, ¿cierto? Entonces, en ese sentido tenemos el proyecto de ley en marco de cambio climático que ingresó con suma urgencia y se ha mantenido con suma urgencia en el Congreso. El ingreso fue en enero del 2020 y en agosto del 2020 fue aprobado en general por unanimidad por la Sala del Senado. Ahora ya terminó la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, donde se aprobó con modificaciones muy buenas y muy importantes que se lograron a partir de un trabajo colaborativo entre la Comisión, el Ministerio de Medio Ambiente y también la Ciencia. Estuvo participando activamente el CR2 como representante, ¿cierto?, de la ciencia. Y ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Tenemos entonces el proyecto aprobado en la Comisión y lo que tenemos ahora es que pasa a la votación en particular a la Sala del Senado para que podamos terminar el primer trámite y pasar a la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley lo que establece es la institucionalidad, cómo tenemos que funcionar, los instrumentos que se deben desarrollar, que yo les voy a contar algunos en esta presentación, y establece la meta de la carbono-neutralidad y la resiliencia para el país al año 2050, tal como lo ha pedido la ciencia. Esto es muy importante porque con esto hacemos lo que estábamos comentando al principio, asegurarnos que Chile mantenga esta visión y que vayamos en línea con lo que nos pide la ciencia, independiente de los gobiernos de turno. Además de eso, en abril del 2020 y tal como lo pide el Acuerdo de París, esto es una obligación para todos los países que firmamos el Acuerdo de París, Chile presentó en abril del 2020 su contribución determinada a nivel nacional. ¿Qué es esto? Es la NDC y lo que tiene son nuestras metas que nos ponemos de manera autónoma, ¿cierto?, como país para aportar al cumplimiento del Acuerdo de París. Cuando uno firmaba el Acuerdo de París en el año 2015, era obligación presentar una NDC y esa obligación, tal cual como dice el Acuerdo de París, presentarla actualizada cada cinco años. Chile cumplió con esa y ha sido reconocido a nivel nacional, internacional, como nos comentaba cierto Santiago, por su ambición. ¿Qué es lo que tiene la NDC? Tiene nuestras metas al año 2030, es decir, una meta intermedia en este camino a la carbono neutralidad y resiliencia y tiene metas de mitigación, de reducción de gases de efecto invernadero, metas de adaptación respecto a cómo vamos a avanzar para adaptarnos al cambio climático y de integración y de integración, que son aquellas áreas donde tenemos tanto la mitigación como la adaptación que hacen sinergias importantes como son la economía circular, el océano, la biodiversidad, etcétera. Y ahí, además, está esto permeado por y mandatado por un primer compromiso que es un pilar social. ¿Qué es lo que tiene? Tiene, establece, cierto, cómo vamos a avanzar en el proceso de descarbonización con un proceso de transición justa y cómo aportan todos los compromisos a los objetivos de desarrollo sostenible. Y llegamos así a la estrategia climática de largo plazo, que esta también es un instrumento que está reconocido y que el Acuerdo de París anima a las partes, cierto, a los países que firmamos el Acuerdo de París a realizarla. Y qué es lo que busca que podamos decir cómo nos vemos, cierto, en el largo plazo. A nivel internacional, existen pocos países que han presentado sus estrategias de largo plazo, de hecho, 29, ¿ya? Y de esos 29, la gran mayoría está en el hemisferio norte y tenemos dos países solo de América Latina que son México y Costa Rica. En América del Sur no hay países que hayamos presentado las estrategias de largo plazo. Chile y Colombia somos los que vamos más avanzados. Colombia ya también tiene una propuesta que espera presentar prontamente y Chile también se ha comprometido a presentarla en la COP26. Por eso estamos ahora en este proceso, cierto, con una propuesta en mano de participación ciudadana. La estrategia climática de largo plazo, como les decía, es un instrumento, un documento, cierto, que tiene mucha información y lo que vamos a ver ahora son los ocho capítulos que tiene esta estrategia para yo contarles de qué se tratan esos capítulos y cuáles son sus contenidos. Lo primero son los antecedentes que ya los hemos conversado. Tenemos el Acuerdo de París, tenemos el proyecto de ley marco de cambio climático y tenemos la contribución determinada a nivel nacional. Pero además en Chile tenemos sistemas de información que son muy buenos, que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que nos han permitido tomar decisiones y que nos permiten tomar decisiones y poder monitorear cómo vamos con esas decisiones. Tenemos el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero que ustedes lo ven ahí con el número cuatro que nos muestra todas las emisiones que tenemos en Chile de gases de efecto invernadero desde el año 1990 hasta el 2018. Esto se va actualizando cada dos años, incorporando dos años, ¿cierto? Entonces el 2022 vamos a tener el inventario actualizado hasta el 2020 y el Atlas de Riesgo Climático. El Atlas de Riesgo Climático es un instrumento, un sistema de información nuevo que pusimos a disposición en noviembre del año 2020 y que nos muestra los riesgos producto de los impactos del cambio climático para todas las comunas de Chile para distintas actividades, para la actividad forestal, para la actividad minera, para la actividad agrícola, para el borde costero, para las ciudades y las comunidades, etc. El capítulo dos de la estrategia tiene nuestra visión al 2050 y los fundamentos de construcción de la estrategia climática a largo plazo. La visión, la conocemos, es lo que está establecido en el proyecto del marco de cambio climático, ¿cierto? Que queremos llegar a más tardar al año 2050 a la carbono neutralidad y a la resiliencia climática y para eso establece fundamentos de construcción que son muy importantes porque son los fundamentos, perdón, respecto a cómo se construyó la estrategia y respecto también a cómo se deben construir los otros instrumentos sectoriales que son, están enmarcados en la estrategia. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos los cuatro fundamentos de la sustentabilidad, la gobernanza, que es lo que está establecido en el proyecto del marco de cambio climático, la costo-efectividad, como lo que nos permite priorizar medidas que siendo eficaces tanto para la mitigación como la adaptación, son las que tienen los menores costos sociales, ambientales y económicos. Las soluciones basadas en la naturaleza que aportan tanto a la mitigación como a la adaptación y aquí reconocer el trabajo que hemos hecho con el comité científico que nos ha entregado propuestas de seis temas asociados a soluciones basadas en la naturaleza, el pilar social que ya les comenté de la NDC que es la estrategia climática de largo plazo se refuerza con un especial énfasis en los conocimientos ancestrales y en la equidad de género y el quinto pilar es la base en la ciencia que es lo que nos permite tomar decisiones informadas y acá, cierto, se releva también el observatorio de cambio climático que está liderando el comité científico. El capítulo 2 tiene además este proceso de elaboración participativa que ya nos comentaba cierto Santiago el representante de la GIS que partió en mayo del 2020 con una con más de 7 donde entre mayo del 2020 y abril del 2021 realizamos más de 70 talleres con más de 2.000 personas donde conversamos respecto a los posibles contenidos de esta estrategia climática de largo plazo. A partir de eso nosotros elaboramos la propuesta de estrategia climática de largo plazo que hoy es un documento cierto que está a disposición que ustedes pueden descargar y estamos haciendo este proceso de participación ciudadana formal que partió el 27 de mayo y termina el 30 de julio a partir del cual nosotros podemos recibir sus sugerencias sus observaciones sus comentarios y sus reclamos también y nosotros los debemos contestar y vamos a contestar cada una de las observaciones que ustedes ingresan y les vamos a explicar cómo se incorporaron en la estrategia final y si es que si no se incorporaron por qué no se incorporaron a partir entonces de esto nosotros entre agosto y octubre vamos a hacer las mejoras a la estrategia climática de largo plazo que en octubre debe ser presentada al Consejo Ministro para la Sustentabilidad para que la puedan revisar y aprobar y en noviembre a la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático el capítulo 3 tiene nuestro camino a la carbono neutralidad ya vimos cierto que Chile se ha comprometido a llegar a la carbono neutralidad al año 2050 eso significa que íbamos a tener este escenario de referencia que se ve en rojo donde nosotros vamos aumentando nuestras emisiones y lo que estamos haciendo es un punto de inflexión es comprometer en nuestra NEC un pic de emisiones a más tardar el año 2025 y luego comenzar sostenidamente a bajar aquí es muy importante las metas cierto y esta meta intermedia al 2030 pero la ciencia nos ha demostrado que lo más importante en cambio climático son las emisiones acumuladas y por eso es que vamos a hablar de presupuestos de carbono y nuestra meta en la NEC es en emisiones acumuladas que es un presupuesto de carbono nombre que le ha puesto la ciencia cierto que corresponde a las emisiones acumuladas entre el año 2020 y 2030 y entonces nosotros lo que se está comprometiendo cierto el Estado de Chile es a emitir como máximo durante ese periodo de año un total de 1.100 millones de toneladas de CO2 equivalente esto porque es importante porque los gases de efecto invernadero duran cientos de años en la atmósfera por lo tanto importa lo que se emite año a año pero importa mucho la cantidad acumulada de gases de efecto invernadero porque eso es lo que provoca el cambio climático y el calentamiento global ¿cómo entonces? ¿qué es lo que nos dice la estrategia climática de largo plazo? nos dice el cómo ¿cómo vamos a lograr esa meta? y para decirnos el cómo lo que hace la estrategia climática de largo plazo es dividir esta meta que es nacional en metas sectoriales por lo tanto se le da un presupuesto de carbono a cada uno de los siete sectores que están establecidos en el proyecto del marco de cambio climático ¿cuáles son esos siete sectores? el sector energía transporte minería salud agricultura obras públicas y vivienda y entonces a partir de esta gran torta de mil cien millones de toneladas de CO2 nosotros lo que hacemos es dividirla a partir de la costo efectividad de las medidas que pueden hacer los sectores para determinar los esfuerzos de mitigación y a partir de esos esfuerzos de mitigación dividimos esta torta en la cantidad máxima de emisiones que pueden emitir los sectores en este periodo entre el 2020 y el 2030 para llegar a un máximo de mil cien millones de toneladas de CO2 en total la estrategia además tiene en el capítulo de mitigación el cómo vamos a avanzar en nuestra meta de reducción de carbono negro el carbono negro es el hollín clásico que conocemos cierto y que en el sur es bastante importante cierto producto de la combustión cierto que utilizamos para la calefacción sobre todo a leña y aquí lo que tenemos cierto es cómo vamos a ir reduciendo esas emisiones a partir cierto de una edificación sostenible de las viviendas que nos permita tener una calefacción más eficiente la intensificación también de la calefacción distrital el retiro de centrales a carbón el uso de hidrógeno en distintas ciertas actividades y la electromovilidad también en el transporte el capítulo 4 tiene la adaptación nos muestra que Chile quiere y va a avanzar en adaptación entendiendo que la adaptación es un proceso de planificación del desarrollo a nivel nacional regional y comunal para hacer frente a los impactos del cambio climático actuales y futuros y para eso ustedes ven aquí cierto este círculo continuo en cómo entendemos la adaptación donde lo primero es evaluar los riesgos climáticos para eso tenemos el Atlas de Riesgos Climáticos que nos presenta la información comuna por comuna luego la identificación y el diseño de medidas y la implementación de esas medidas y algo que es muy importante el monitoreo y evaluación de indicadores de adaptación y ahí en general a nivel internacional la adaptación ha ido más lento que la mitigación porque la adaptación es muy local y depende mucho de las condiciones ciertas particulares de los territorios y por lo tanto ¿qué es lo que compromete Chile? Chile compromete avanzar en un sistema de indicadores que sean tanto indicadores de proceso es decir cómo vamos incorporando la adaptación en cada una de las actividades que hacemos tanto a nivel sectorial como territorial y por eso tenemos los planes sectoriales de adaptación y los planes de acción regional y comunal de cambio climático como indicadores de resultado o eficacia que nos muestran qué tan eficaces son las medidas de adaptación que estamos tomando ¿a qué se refiere esto? nosotros tenemos por ejemplo que los impactos del cambio climático van a incidir en los incendios forestales en una mayor sequía donde la región de los lagos está como parte de las regiones que van a tener fuertes impactos y lo que tenemos que ver es que nosotros no podemos actuar sobre las amenazas las amenazas van a existir que son estas las seis incendios los aluviones etcétera pero sí podemos actuar sobre quién es y qué está expuesto y qué tan vulnerables son y eso es lo que va a buscar medir estos indicadores de eficacia qué tan adecuadas fueron las medidas que tomamos para disminuir o nuestra exposición o y o nuestra vulnerabilidad frente a esos impactos el capítulo 7 tiene las contribuciones sectoriales y las áreas de integración aquí ustedes ven que tenemos 11 sectores y tres áreas de integración que son los océanos la economía circular y la biodiversidad y para cada uno de estos tenemos la visión del sector al año 2030 y 2050 los objetivos y las metas cierto en estos periodos de tiempo para avanzar hacia estas metas nacionales en total la estrategia tiene 319 metas de adaptación y mitigación con una bajada a los territorios cómo se hace esa bajada a los territorios se hace a través de y está establecida en el capítulo 6 que es el de gestión de cambio climático a nivel subnacional ahí se establecen cuatro objetivos con metas concretas para avanzar cierto en la incorporación del cambio climático en la política de desarrollo subnacional y esto tiene que ver con el desarrollo de planes de acción regional y comunal de cambio climático el fomentar la integración de los criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en los instrumentos de planificación territorial el fomentar la participación de los gobiernos subnacionales y los actores territoriales en los procesos de desarrollo y actualización de políticas públicas de cambio climático a todo nivel por ejemplo hoy día estamos conversando específicamente con ustedes de la región de los ríos en esta política que es nacional y que también tiene estos capítulos de gestión a nivel subnacional y el promover el financiamiento climático subnacional mediante el fomento de uso de los fondos nacionales regionales comunales e internacionales para la acción climática ¿qué tenemos entonces? tenemos una especie de hoja de ruta que aquí ustedes ven se ven chiquititas ahí claramente aquí hay mucho menos que las 319 metas pero que nos muestra cómo vamos avanzando hacia la carbono neutralidad y la resiliencia cómo vamos avanzando en el proceso de cierre de centrales a carbón cómo vamos avanzando en el aumento en la penetración de energías renovables en la disminución del uso de combustibles fósiles para la calefacción y en el diseño cierto y implementación de mejores sistemas de viviendas que contemplen aislación térmica pero también en otras actividades como tienen que ver con la implementación cierto de la restauración a escala de paisajes cierto de un millón de hectáreas al 2030 y de 2,5 millones de hectáreas al 2050 la protección de especies amenazadas cierto donde tenemos entre un 15 y un 30% al 2030 y pasar hasta un 50% al 2050 la recuperación de basurales ilegales y el aumento de la tasa de reciclaje la implementación de planes cierto tanto de ciclovías inclusivas como de planes maestros de transporte cierto sustentable para poder llegar el 2040 a tener un 100% de transporte público urbano al eléctrico perdón al año 2040 y también metas que tienen que ver con cómo avanzamos cierto en la protección y el cuidado de nuestros océanos que son clave para poder mitigar también el cambio climático el capítulo 7 y ya nos queda poquito tiene relación con la costo efectividad de las medidas al 2050 y está dividido en dos uno tiene que ver con la adaptación con los costos de la inacción en la adaptación es decir lo que nos cuesta no tomar medidas para adaptarnos al cambio climático y aquí tenemos por ejemplo que en la zona sur sobre todo los mayores impactos tienen que ver con la reducción cierto en la superficie de los ecosistemas es decir en la biodiversidad que es lo último que ustedes ven ahí y también lo que tiene que ver cierto con algunos puertos y sobre todo también con la agricultura donde vemos que por ejemplo los cultivos forestales van a estar afectados pero también se van a ver oportunidades como para el cultivo de la papa o de la alfalfa el capítulo 7 tiene también otra sección que tiene que ver con la mitigación el lograr la carbono neutralidad para Chile es una oportunidad pero requiere importantes niveles de inversión del orden de 50 mil millones de dólares y esto puede resultar en beneficios netos directos del orden de 30 mil millones de dólares que a nivel macro puede llevarnos a un aumento de un 4,4% del PIB al año 2050 y estos beneficios que son directos se pueden más que duplicar con beneficios que son más bien indirectos pero que tienen relación sobre todo con varias ciertas ciudades y regiones en la zona sur del país donde tenemos beneficios por la disminución de la contaminación del material particulado el capítulo 8 ya es el último tiene que ver con los medios de implementación donde vemos los lineamientos y los avances de la fecha en el desarrollo de capacidades y el empoderamiento climático el desarrollo y transferencia de tecnología y la estrategia financiera de cambio climático y además este capítulo 8 tiene cómo va a ser el sistema de monitoreo de reporte y verificación de esta estrategia climática que va a estar basado en el marco reforzado de transparencia del acuerdo de París y el proyecto del marco de cambio climático y va a contemplar un sistema de inventario y proyección de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional y regional el sistema de indicadores que conversamos durante esta presentación que yo les comentaba respecto a la adaptación y que va a estar basado en el atras de riesgo climático y un sistema de indicadores de avance de los medios de implementación entonces que es lo que tenemos como conclusión es que esta primera propuesta de estrategia climática a largo plazo de Chile lo que busca es que todos los territorios y sectores de la economía nacional incorporen el cambio climático en su gestión diaria y en su planificación en el mediano y en el largo plazo en virtud de las bases legales que establece el proyecto del marco de cambio climático y define para ello los lineamientos objetivos y metas de cambio climático de manera transversal e integrada de modo que orienta y se relaciona con los otros instrumentos que debemos desarrollar de acuerdo al proyecto del marco de cambio climático y que son los planes sectoriales de mitigación y adaptación y los planes de acción regional y comunal de cambio climático por último destacar de manera bien relevante el apoyo internacional que hemos tenido para el desarrollo de esta estrategia donde hemos tenido apoyo a nivel técnico y también apoyo a nivel financiero ya vimos a Santiago de la GIS que son parte del programa Euroclima Plas y aquí ustedes pueden ver la gran cantidad de instituciones a nivel internacional que nos han apoyado desarrollando estudios para que podamos tomar y definir cuáles van a ser los contenidos de esta estrategia climática de largo plazo y también apoyándonos para el desarrollo por ejemplo de estos talleres que estamos desarrollando hoy día la estrategia climática de largo plazo le quedan 15 días disponible aquí en esta plataforma de consultas ciudadanas así que están muy invitados a participar y ahora que tengamos este taller para que podamos conversar respecto a los contenidos y que podamos ahondar un poquito más en este tema así que muchas gracias y creo María Luz que estuve ahí en mis 20 minutos súper fácil tenía un problema con el micrófono pero ya lo logré solucionar muchas gracias Carolina por tu presentación ahora vamos a ir al espacio de preguntas y respuestas ya tenemos algunas preguntas en el chat bien diversas voy a revisarlas porque tenemos cuatro preguntas específicamente antes de iniciar a revisar las preguntas solo comentarles que además de la expositora Carolina Hermeneta nos acompañan también en este bloque de preguntas otros profesionales desde el Ministerio del Medio Ambiente José Ignacio Selles también de la Oficina de Cambio Climático y Gabriel Miranda Gabriel Mendoza perdón desde el Departamento de Ciudadanía del Ministerio del Medio Ambiente entonces con ellos contamos y también con el equipo desde la Ceremi del Medio Ambiente de la región quienes podrán estar apoyando este bloque dependiendo de las preguntas que recibamos entonces vamos a revisar las preguntas que acaba de llegar otra más tenemos preguntas diversas de temas comunales de temas de agricultura de temas de metas así que quizás podemos partir voy a partir tratando de agruparlas para que podamos agruparlas ojalá por temática tenemos aquí unas preguntas que han llegado de Enrique Cruz respecto de cuáles son las metas anuales y presupuestos y al 2025 dado que hay metas claras al 2030 deberíamos actuar ya entonces pregunta más que nada por las metas anuales y presupuestos pensando en el horizonte del 2025 y hay otra que tiene que ver con con sumideros que tiene que ver con emisiones pero más por el lado de los sumideros y pregunta o pregunta si cuál es la política en relación a bonos de carbono pensando en que las praderas podrían también ser un sumidero entonces nos aclares quizás Carolina cómo funcionan los sumideros de carbono en el contexto de la estrategia climática de largo plazo vamos con esa pregunta y después sigo revisando las otras que van de temas distintos respecto a las metas que es una muy buena pregunta y la otra también acá lo que estamos haciendo cierto es todos los países y que se va revisando y actualizando cada cinco años ya entonces qué es lo que va a pasar el 2025 nosotros vamos a actualizar nuestra NDC con miras al año 2035 ya pero ahí vamos a tener igual cinco años que estaban en este periodo cierto que tenemos ahora y que vamos a poder revisar o ajustar en caso de ser necesario siempre con mayor ambición nunca se puede retroceder y ahí para nosotros cumplir con esa meta que es una meta más macro que es lo que hacemos vamos bajando cierto hacia los sectores y también en línea con como va tu pregunta año a año pero no necesariamente año a año con metas concretas para todos los sectores año a año y por qué porque es una buena pregunta el decir como bueno si yo tuviera metas año a año podría ir mucho más al callo pero lo que uno tiene que pensar también es la costa efectividad de tener ese nivel de detalle ya porque para tener ese nivel de detalle deberíamos tener cierto una planificación muy al dedo y un sistema de seguimiento muy al dedo que cuesta dinero cierto y que cuesta tiempo que cuesta profesionales y por lo tanto qué es lo que hacemos y qué es lo que establece también el acuerdo de París y por eso se mencionaba ahí el marco reforzado de transparencia lo que se va haciendo es un seguimiento que se le presenta cada dos años a la convención marco de las Naciones Unidas respecto a cómo vamos avanzando con las metas y ahí es donde se revisa cómo uno va avanzando y qué es lo que debe hacer si es que está desviado en la línea que tenía que tener respecto a sus metas es súper importante y me encanta que lo preguntes porque de hecho el proyecto del marco de cambio climático obliga a que todos los sectores año a año entreguen su información al Ministerio de Medio Ambiente para que nosotros podamos consolidar y cada dos años hacer este reporte que además de entregárselo a la convención marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático se le va a entregar al Congreso antes de entregárselo a la convención para que lo puedan tener lo puedan comentar y podamos así ir mejorando cierto año a año en cómo vamos avanzando y cómo va ese seguimiento así que va en esa línea justamente pero no necesariamente significa tener metas todos los años y respecto a las praderas y a las capturas efectivamente nosotros ahí como yo les comentaba en la presentación cada dos años vamos actualizando nuestro sistema nacional de inventario de gases de efecto invernadero y se le van haciendo mejoras a medida que vamos teniendo la información el sistema nacional de inventario de gases de efecto invernadero permite presentar cierto a las Naciones Unidas de nuevo este inventario de gases de efecto invernadero que de hecho pasa por auditoría ya por un proceso de revisión por parte de las Naciones Unidas porque en el fondo lo que se busca es que todos los países tengan niveles y detalles similares de información para que pueda ser comparable y veamos cómo va el mundo cierto tenemos que acordarnos que este es un problema global y lo ha ido mejorando por ejemplo en esta última actualización que sacamos a fines del año 2020 se incluyeron los productos madereros que es parte de las metodologías que están establecidas por la ciencia pero que nosotros no habíamos podido incluir antes porque no teníamos todos los detalles de información porque se debe presentar información histórica que permita ver cómo esto ha ido cambiando y cómo se va haciendo en el tiempo en el caso de la esperadera es lo mismo tenemos algún detalle de información y estamos trabajando justamente para poder mejorarlo en la siguiente actualización del inventario así que ahí muy bienvenida todas las sugerencias toda la información que ustedes puedan tener para que nosotros podamos ir mejorando y teniendo más información al respecto que sí efectivamente hay que evaluar si se convierten en un sumidero por ejemplo importante de gases de efecto invernadero muchas gracias carolina vamos a continuar con las preguntas tenemos varias ya más en el chat hay concretamente hay dos preguntas una que es de rodrigo ditborn que pregunta respecto de si existe claridad sobre el financiamiento para los planes de acción comunales y luego hay una pregunta de michelle elinor que pregunta en relación a las empresas inmobiliarias y el uso de humedales y cambios de uso de suelo para loteos y construcción de poblaciones quizás esa pregunta tiene más que ver con algo más local pero vamos quizás primero le doy la palabra a ti carolina para que nos comentes respecto a la primera pregunta y luego también si quieres puedes pasarle la palabra a los colegas gracias súper bueno respecto al financiamiento el proyecto del marco de cambio climático establece los planes de acción comunal como en el fondo una responsabilidad de los municipios y por lo tanto ahí lo que se busca cierto es que los municipios tomen también esa responsabilidad de hacerlo y lo que sí y que aquí también seguro Gabriel va a querer también comentar es que nosotros cómo estamos llevando eso cierto más hacia la práctica hacia el operativo en la estrategia climática a largo plazo es mediante el sistema de certificación ambiental municipal que tenemos en el ministerio ambiental entonces lo que estamos estableciendo en la estrategia es que vamos a avanzar apoyando a los municipios en el desarrollo de estos planes de acción comunal en el sistema ambiental en el sistema de certificación ambiental municipal en el SCAM que en sus niveles más altos y acá Gabriel lo va a explicar seguro mucho mejor que yo contempla el cambio climático por lo tanto lo que estamos comprometiendo es avanzar y tener al menos un 60% de las comunas cierto con este nivel alto del sistema de certificación ambiental que incluye los planes de acción comunal y una gobernanza climática también y ahí al tiro Gabriel de la palabra pero respecto a los humedales y con relación a eso efectivamente ahí tenemos cierto la ley de humedales urbanos que está avanzando así que eso es parte también de lo que se considera acá como base y los humedales son un compromiso concreto en lo que tiene que ver con la protección a la biodiversidad y ahí en el fondo eso también está incluido en nuestra NDC está reconocido en la estrategia climática y lo que nosotros tenemos que hacer para poder tener mejor información respecto a los humedales y después no sé si Carlos quiere contestar algo más específico es tener un buen inventario de los humedales y poder determinar cuánto efectivamente aportan a mitigar y adaptarnos al cambio climático y ahí están los compromisos que estamos estableciendo para poder avanzar en lo que comentábamos al principio en la presentación en tener mejor información que nos permita poder tomar decisiones y también poder decir sabe que con esto humedal tenemos que dejarlo porque mire la tremenda contribución que hace para enfrentar el cambio climático así que esa es justamente la línea que está considerada en la estrategia así que dale nomás Gabriel o Carlos no sé si quieren complementar o José Ignacio Gracias Carolina efectivamente bueno lo explicaste bastante bien como sabrán muchos de ustedes que están vinculados a la gestión municipal el ministerio cuenta ya hace muchos años con un programa denominado Sistema Nacional de Certificación Ambiental para municipalidades en el famoso SCAM que ha ido progresivamente a lo largo de los años sumando y sumando muchas más municipalidades que se han adquirido a este programa y obviamente la región de los ríos no ha estado ajeno tenemos municipios que están en distintas etapas y niveles de certificación que más que nada incorpora ciertos elementos que puedan ir avanzando y mejorando la gestión del municipio tanto interna como hacia afuera a través de una serie de apoyos logísticos para ordenanzas municipales etcétera y bueno dentro de las etapas avanzadas de este sistema existe la creación de una gobernanza ambiental climática que efectivamente es un modelo que ha estado de hacer un poquito tiempo ya haciendo sus pilotos para efectos de ir también instalando esto en la mayoría de los municipios que puedan ir así contribuyendo al tema del cambio climático en sus territorios se concibe como un instrumento de gestión ambiental territorial que promueve de forma participativa e integrada la contribución de los distintos actores comunales para desarrollo de una vocación ambiental y obviamente ahí la gobernanza ambiental climática comunal está ya pensada justamente para los municipios que están incorporados al SCAM en etapas 1 y 2 en un nivel avanzado así es que a partir de aquello obviamente ahí están los materiales de apoyo y el acompañamiento que hace el ministerio a través de sus seremías también para efectos de apoyar este trabajo que se viene instalando en el programa de certificación que antiguamente ustedes saben estaba avanzado más bien en la lógica de abordar los temas recurrentes como es el tema de los residuos el tema energético etcétera hoy día obviamente el tema del cambio climático se instala como una necesidad en los territorios y al actor municipal como un actor preponderante por tanto se ha incorporado esto dentro del modelo del programa de certificación y así también como planteaba Carolina incorporado dentro de la estrategia climática a largo plazo como una manera de ir avanzando en esa línea complementando por último uno de los puntos de la pregunta de Michelle respecto al crecimiento urbano cierto y este cambio de uso de suelo hay un objetivo concreto en el sector de edificación y ciudades de promover el desarrollo de ciudades compactas eso es algo que nos importa porque sabemos que un crecimiento desorganizado sobre áreas rurales o sobre áreas de valor ambiental tiene su impacto bien fuerte no solo en la calidad de vida sino que también sobre el cambio climático aumentando los riesgos por ejemplo o aumentando emisiones también y por eso hay una meta concreta al año 2030 donde se habrá fortalecido un sistema de ordenamiento territorial de las áreas rurales donde por medio de modificaciones legales jurídicas y normativas se pretenda mejorar el estándar de ampliación de los límites urbanos y de construcción sobre áreas rurales que sabemos que hoy día es un gran tema y que en la región de los lagos también ha sido un tema bien local del crecimiento urbano por fuera de la planificación urbana que se está dando a través de estos cambios de suelo y ahí hay una línea de acción que establece MIMBU que lo invito también a poder revisarla en el mismo documento pero una preocupación que hemos recibido y que en el fondo la estrategia también pretende hacerse cargo muchas gracias a las tres personas José Ignacio María Carolina y Gabriel por sus respuestas en este caso ahí Michelle da las gracias también por la respuesta tenemos tres preguntas más dos también tienen que ver con temas locales digamos una pregunta si se van a asignar recursos específicos para el cambio climático de los municipios que es una pregunta de Enrique Cruz y hay otra pregunta de Jonathan Guerrero que cuál es el rol de la ciudadanía y cómo se hace el seguimiento de estos planes climáticos por parte de la comunidad eso por un lado y quizás aprovecho de leer también la última pregunta que nos habla de la ciencia que es de Natalia Vargas y pregunta cómo podrían describir y analizar críticamente el rol de la ciencia en la región de los ríos ya sea investigación contribución y comunidad así que con esas preguntas podemos dar esta ronda de respuestas así que adelante Carolina buenísimo respecto a los recursos para los municipios ahí lo que se necesita es que tengamos ley de cambio climático ya la ley de cambio climático al establecer esta facultad y esta responsabilidad de los municipios hace que los municipios deban considerarlo cierto en su gestión los municipios tienen presupuestos que deben ellos cierto manejar pero al estar establecida por ley esta responsabilidad se deben hacer cargo y lo que nosotros hacemos como comentaba cierto súper bien Gabriel es apoyarlos desde el nivel central para que puedan contar con buenas guías con buena información y con buen apoyo cierto técnico para que puedan desarrollar estos planes así que ahí relevar cierto que necesitamos que el congreso nosotros el proyecto de ley está con sumurgencia pero necesitamos que efectivamente se termine su tramitación para que sea ley y podamos contar con los financiamientos para hacer todos estos instrumentos ahora lo hacemos y acá volvemos a agradecer cierto con una puerta apoyo un importante apoyo internacional pero debemos cierto hacernos cargo como país y para eso necesitamos ley respecto a cómo podrían respecto al rol de la ciencia y el rol de la ciudadanía el rol de la ciencia es bien relevante ustedes saben cierto el ministerio de la ciencia se empezó a instalar el año 2018 en Chile es un ministerio súper nuevo el ministerio de ambientes del año 2010 este es más nuevo aún el ministerio de la ciencia y tienen serenis a nivel de las macrozonas y los serenis y el mundo científico en general ha sido muy activo cierto con nosotros en el desarrollo de este tipo de instrumentos y en el apoyo y en algo bien interesante ya no sólo de diagnósticos ya porque nos pasa mucho que la ciencia cierto tiene muchos diagnósticos respecto a oiga aquí tenemos un problema sino que hemos trabajado mucho en la búsqueda de soluciones y entonces por ejemplo el atlas de riesgo climático lo desarrollamos con el mundo científico participaron más de 100 científicos y lo que hizo y es un ejercicio tremendo es consolidar mucha información científica en una plataforma que es de acceso a todo nivel a nivel experto en el fondo para descargar mucho detalle de información de modelos etcétera pero también a nivel ciudadano y eso es muy importante el atlas de riesgo climático por ejemplo para tener una idea tiene 12 terabytes de información eso equivale a 78 millones de páginas de documentos que fueron puestas por la ciencia en una plataforma para que podamos trabajar entonces sí efectivamente si tú nos preguntas por cómo describimos y analizar el rol de la ciencia el rol de la ciencia ha sido un apoyo clave para poder avanzar en estos instrumentos como yo les contaba cierto el comité científico nos apoyó con la definición cierto de algunos temas relacionados con soluciones basadas en la naturaleza y ahora lo que estamos haciendo nosotros es como pilotear el proyecto de ley el proyecto de ley marco de cambio climático establece que el comité científico que sigue operativo que se hizo operativo con la COP25 y que se mantiene operativo ahora el comité científico debe elaborar un informe previo respecto a la estrategia climática de largo plazo y eso lo está trabajando cierto ahora el comité científico y va a estar también a disposición y aquí me voy a la pregunta para la ciudadanía ya para que lo puedan revisar y puedan ver cómo nosotros también vamos a en conversación con el comité científico mejorar esta propuesta de estrategia climática de largo plazo a partir de su informe previo y de lo que recibamos de la participación y respecto a la ciudadanía y su rol aquí es bien relevante porque tenemos un rol cierto que es de participar que es de participar acá y ayudar a definir temáticas ayudar y así tal como nos presentaban cierto este ejemplo María Ema cierto de la acción ciudadana que está haciendo es tomar acción porque si bien la mira esto es lo que muestran los números a nivel internacional para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global un 55% es responsabilidad en el fondo de los cambios en la generación de energía y un 45% tiene que ver con los cambios en los consumos de cada uno de nosotros que sean consumidores conscientes de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo entonces ahí lo más relevante es poder estar informado y poder cambiar la forma en la que consumimos y demandar productos que sean sustentables además la estrategia tiene y nosotros hicimos un programa el año pasado de reacción a por el clima donde hicimos una comunidad cierto ciudadana que está focalizada en estos temas y ahí también cualquier sugerencia o aporte para que podamos fortalecer esos compromisos es súper bienvenido en la estrategia climática muchas gracias Carolina si se está revisando las que justo llegaron muchas preguntas vamos a revisarlas llegaron cuatro preguntas y con esto ya cerramos el bloque de preguntas así que vamos a tratar de hacerlos lo más sintéticas posible para no escaparnos de los tiempos del programa tenemos una pregunta justamente de María Ema Hermosilla respecto de cómo adelantar las restricciones a la construcción de humedales pensando que en el 2030 pueden suceder muchas cosas y perderse muchas tierras de cultivo eso por un lado también en el mundo agrícola y ganadero preguntan por los recursos para investigar cómo se traduce esta política en recursos para poder investigar o generar soluciones para los productores del mundo agrícola y ganadero vamos a ver si hay otro más que podamos vincular las otras dos son más vinculadas a los temas regionales y municipales ahí quizás las podemos ir en dos tandas para no mezclar temas ya respecto a a lo primero cierto de María con relación a los humedales es efectivamente lo que conversamos ya nosotros ya tenemos ley de humedales existe un programa cierto que es el plan nacional de humedales que va a proteger más de 40 humedales cierto durante este periodo y eso sigue y se refuerza con la ley de humedales urbanos así que va en esa línea y lo que hace la estrategia es y esto es súper importante la estrategia lo que hace es poner a ponernos a todos a trabajar con miras a esas metas que no sea solo el ministerio del medioambiente el que está preocupado de la protección de los humedales sino que como nos explicaba José Ignacio esto está en un objetivo de el sector vivienda que es el ministerio de vivienda y urbanismo por lo tanto se debe hacer cargo también el proyecto de ley es un proyecto de ley que está firmado por 15 ministerios la estrategia climática de largo plazo están todos los ministerios y todos los sectores cierto productivos sociales etcétera participando para que todos vayamos en esta línea porque no es solo un tema de un ministerio en particular ni de un sector en particular debe ser de todos entonces eso es lo que busca también la estrategia y clave como comentábamos antes cierto el tener información nosotros y ahí sí tenemos una responsabilidad cierto desde el ministerio de ambiente sobre todo con la edición de biodiversidad y recursos naturales que en este compromiso de tener inventarios de humedales y poder determinar cuánto y cómo aportan a enfrentar el cambio climático respecto a el mundo agrícola y ganadero y la priorización o concursos especiales por región justamente esa es la idea cuando nosotros tenemos esta información y como decía antes tenemos a los ministerios involucrados claro lo que se busca es que los fondos que tienen los ministerios y que también veo que viene por ahí otra de los municipios y de las regiones se alineen con estas metas ya acá esto siempre nos preguntan cierto como oye ¿qué se hace? ¿se tiene el financiamiento y se toman las decisiones o se toman las decisiones y se busca el financiamiento? bueno se va de la mano ¿ya? y se va avanzando en las dos líneas porque si esperamos tener todos los financiamientos clarísimos y no nos ponemos meta probablemente los financiamientos nunca se asignen hacia esas acciones porque no sabes que tienes que cumplir esas metas ¿ya? y si solo nos ponemos meta y no nos preocupamos del financiamiento tampoco tiene sentido entonces ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? ponte tú es que Chile y por eso es relevante lo que hablábamos en el capítulo 8 de los medios de implementación tiene una estrategia financiera para el cambio climático y esa estrategia se ha ido implementando y se debe reforzar ¿cómo se ha ido implementando? por ejemplo Chile ha emitido ya 7.700 millones de dólares en bonos verdes soberanos ¿ya? esos bonos verdes soberanos ¿qué es lo que nos han permitido? es tener deuda obtener deuda ¿cierto? a unas tasas muy bajas es como que nosotros refinanciáramos la hipoteca de la casa ¿ya? y que lo hiciéramos a muy buenas tasas ¿ya? y eso es gracias a que tenemos objetivos climáticos claro y que por lo tanto los proyectos se pueden enmarcar dentro de esos objetivos y nosotros podemos decir ¿sabe qué? esto va en línea con lo que queremos y lo mismo se está haciendo para la recuperación ¿ya? donde hay un pilar importante de inversión pública y esa inversión pública lo que se está haciendo es buscar alinearla con los objetivos de sustentabilidad que tenemos en estos instrumentos y ahí por ejemplo se han asignado recursos concretos para el mundo del agro sobre todo para temas que tienen que ver con riego tecnificado y eficiencia ¿cierto? en la gestión sustentable del agua y también para la forestación en la forestación sustentable ¿cierto? de 24.100 hectáreas y también para el control de incendios entonces esa es finalmente ese es el como el juego que uno va haciendo ¿cierto? uno va estableciendo metas y luego los financiamientos los va poniendo en esa línea ¿no están todos asignados todavía? es verdad que no ¿tenemos que trabajar y fomentarlo? sí pero eso es lo que estamos buscando justamente con este tipo de instrumentos Sí, muchas gracias Carolina y eso yo creo que también responde en parte la última pregunta que habíamos recibido de Rodrigo Disman respecto de los recursos para la implementación de esta estrategia y lo último que hay una pregunta de Mauricio Soto que pregunta directamente ¿cómo se va a articular este plan nacional con el plan de cambio climático regional que ya en el caso de esta región está casi listo así que con esta pregunta cerramos y muy interesante también para dar la baja específica a este plan Oye, no puedo creer que a mí y full tirón de orejas para mí se me olvidó mencionar que ustedes son una región ¿cierto? en la que estamos piloteando los planes de acción regional de cambio climático efectivamente la región de los ríos así como la región de los lagos Atacama y Ojillo están piloteando los primeros cuatro planes de acción regional de cambio climático y esa es una súper buena noticia porque el trabajo que ustedes están haciendo nos ha permitido por ejemplo articular de mejor manera este capítulo 6 subnacional donde nosotros vemos y le decimos si ustedes ven el capítulo 5 ¿se acuerdan que tenían a los sectores y el capítulo 6 tienen los subnacional? Aquí lo que se hace es hacerlos conversar ¿y cómo se hace conversar? Si ustedes ven en el capítulo 5 para los sectores se les dice mire usted tiene estas metas de emisión de gases de efecto invernadero y debe avanzar de esta forma en adaptación cuando usted haga su plan de mitigación y su plan de adaptación debe especificar hacia dónde van a avanzar territorialmente las medidas por ejemplo oiga electromovilidad ya electromovilidad la verdad es que dentro de estos primeros 5 a 10 años vamos a avanzar en estas regiones o en estas macro regiones para darle buenas señales a las regiones y a la vez en el nivel subnacional cuando se habla de los planes de acción regional cuando usted es cierto y lo que ha hecho la región de los ríos es decir nosotros queremos y podemos avanzar en este tipo de acciones a nivel sectorial a nivel sectoral se deben revisar esas acciones y se debe verificar que se esté conversando entonces quienes adquieren cierto un rol muy importante son los Ceremis el Ceremis de Medio Ambiente cierto que aquí está Carlos cierto representando cierto a Daniel como nos contaba al principio y también los Ceremis sectoriales ¿ya? ¿por qué? porque son ellos los que se deben hacer cargo de oiga esto estamos nosotros como región es lo que queremos avanzar y es lo que vamos a fomentar y nosotros como región debemos también comunicárselo a el sector en el nivel central para que lo sepa y lo considere cuando estén haciendo sus planes sectoriales de mitigación y adaptación al cambio climático así que esa es la lógica y eso quedó también súper reforzado en las mejoras del proyecto del marco de cambio climático entonces ahí de nuevo para asegurarnos que esto pase necesitamos ley ¿ya? esto está en la estrategia climática a largo plazo sí pero para hacerlo mandatorio obligatorio y que a los que no lo hagan cierto en el sector público nos caiga la contralidad se necesita la ley para que esto sea definitivamente mandatorio muchas gracias Carolina como les anticipaba ya con esto cerramos esta etapa de preguntas para poder seguir adelante y no pasarnos tanto en la agenda que también queremos respetar los tiempos de todos ustedes en esta actividad entonces vamos a seguir contándoles cuál va a ser la metodología del taller participativo que vamos a tener a continuación de la etapa participativa donde José Ignacio Selles que ahí vemos que tiene ya su cámara encendida nos va a contar más en detalle cómo pasamos de este documento tan extenso que nos mostró Carolina a lo que se va a trabajar hoy día en el taller participativo así que adelante José Ignacio te dejo la palabra muchas gracias María Luz muchas gracias a todos y a todas ustedes por estar presentes el día de hoy muy brevemente voy a tratar de explicarles en el fondo el trabajo en grupos que vamos a realizar a continuación luego cuando nos dividamos en grupos se va a explicar la metodología caso a caso pero en el fondo se le va a dar una gran mirada cómo aterrizamos esta visión completa que nos dio Carolina en los temas que vamos a ir levantando desde la región este taller tiene como objetivo como ya se indicó comunicar la propuesta de estrategia climática de largo plazo hemos ido tratando de responder sus dudas pero sin duda es sumamente importante para nosotros que puedan participar del proceso formal de consulta a través de las plataformas de consulta ciudadana donde podrán encontrar el documento donde podrán hacer sus observaciones o su sugerencia las cuales serán respondidas para poder ir mejorando el instrumento y por otro lado espérenme discúlpenme Pelayo estoy en una reunión justo hablando disculpen y por otro lado en este trabajo grupal identificar los conceptos relevantes de la propuesta a nivel regional abriendo espacios para aportes y opiniones desde la ciudadanía en ese sentido trataremos de generar una visión intersectorial una perspectiva intersectorial espérenme un segundo ¿quieres sigo yo por mientras un poquito? para que vamos a ver si vuelves José Ignacio un segundito y si no yo lo cubro disculpa si no me vas a tener que cubrir tú María Luz que estamos en vacaciones de invierno por otro lado la metodología que hemos generado para este trabajo es no centrarnos en sector a sector ni en objetivo a objetivo sino que poder como les decía mirar una perspectiva intersectorial y resaltando las contribuciones de las particularidades de cada región súper importante comentarles que así como las observaciones que se hagan en la consulta ciudadana van a ser respondidas y en el fondo van a ser consideradas para la propuesta de mejora del instrumento todos los aportes que se generen en el marco de este taller van a ser sistematizados van a quedar reportados en talleres en reportes de talleres que van a estar en nuestra plataforma donde los podrán consultar y también van a ser considerados como insumos para mejorar el instrumento ustedes inicialmente cuando se inscribieron a este taller se inscribieron en alguno de los tres temas transversales que tenía el taller tanto asentamiento humano y vida en comunidades transición de los sectores productivos o funciones ecosistémicas y soluciones basadas en la naturaleza estos tres sectores o sea estos tres temas transversales atraviesan de alguna manera lo que lo que está incluido en los capítulos 5 y 6 de la propuesta de estrategia climática a largo plazo donde se encuentran los objetivos de largo plazo y las metas de corto mediano y largo plazo de esa manera sin trabajar como dije específicamente en los objetivos dado que son 91 y en las metas porque son 319 metas nos vamos a ir vamos a ir conversando y trabajando en torno a 7 ámbitos que consideramos que agrupan lo contenido dentro del documento el primero de ellos es la economía circular reciclaje reutilización manejo de residuos reducción de consumo de recursos reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a todo tipo de generación y consumo eléctrico la planificación y gestión de los territorios incorporando criterios de cambio climático fortalecimiento de capacidad de generación de información y desarrollo de tecnologías adaptación de los ecosistemas sectores y grupos vulnerables frente a los riesgos del cambio climático la gestión sustentable de los recursos hídricos y el resguardo de los entornos naturales y aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar el cambio climático cada uno de estos siete ámbitos además tiene ideas fuerzas asociadas ya en el fondo cómo se bajan estos ámbitos en los lineamientos que establece la estrategia de manera que ustedes desde la particularidad y desde la realidad de la región puedan ir alimentando con temas con propuestas concretas con sugerencias concretas respecto a cómo poder ir mejorando la estrategia en torno a este ámbito y discúlpenme la interrupción pero como les digo después en los grupos ya de trabajo se les explicará el detalle de la metodología muchas gracias sí muchas gracias José Ignacio y también cualquier duda más específica la podemos ir viendo en cada uno de los grupos ahora vamos a bueno antes de ir a los grupos vamos a hacer la última etapa de este taller que es mostrarles un video muy cortito que nos muestra de manera bien didáctica cómo nosotros podemos hacer a través de la plataforma de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente podemos ingresar nosotros comentarios, aportes o sugerencias al documento que está en consulta pasos a seguir para realizar observaciones en una consulta ciudadana ingresa a consultasciudadanas.mma.gov.cl elige una consulta puedes acceder y revisar el documento en consulta o bien puedes conocer los antecedentes de la consulta si quieres realizar observaciones haz clic en ingresar observaciones aquí elige el tipo de persona y regístrate una vez registrado podrás realizar observaciones generales observaciones específicas y enviar documentos con antecedentes u observaciones si tus observaciones fueron correctamente enviadas podrás visualizar este mensaje e imprimir tu observación quedará publicada en la plataforma una vez verificada su admisibilidad bien ahora vamos a ir pasando al trabajo participativo en grupo pero antes quería pedirles los que puedan los que quieran que enciendan sus cámaras para poder tomarnos una foto grupal del taller así que los invito ahora a ellos y tomamos la foto y seguimos con el trabajo participativo vemos ahí que ya hay varias cámaras encendidas así que muchas gracias y vamos a tomar la foto en unos segunditos y seguimos estamos con la foto ahí sí por si acaso varias fotos así que muchas gracias ahora lo que vamos a hacer es vamos a distribuirnos en grupo todas las personas que se inscribieron como decía José Ignacio con la intención de participar en esta parte de trabajo en grupo vamos a ser redirigidos automáticamente a través de la plataforma a salas de Teams donde vamos a desarrollar un trabajo específico y cada una va a tener algún facilitador ahí a cargo para que les pueda contar más en detalle la metodología así que vamos con eso ahora y esta transición demora algunos segundos así que vamos a ir paulatinamente transfiriéndonos a esas salas de Teams así que les agradecemos a todos por participar hasta ahora en esta primera etapa del taller y ya vemos que están migrando ya vemos que están pasando todas a sus salas y ya nos vamos quedando un poquito los que están aquí ahora conmigo significa que no tenemos grupo asignado vemos algunas personas en la llamada entonces quisiera preguntarle a esas personas si quieren participar en el trabajo en grupo vamos ahí veo a Leonardo gracias a todos